Se lleva a cabo la quinta conferencia ciudadana sobre prevención del delito en el Estado de México. En los viveros de Coyoacán se realiza la sexta carrera y caminata familiar en el marco del mes contra la lucha del cáncer de mama. Se firma convenio entre la Universidad de Naciones y la CROC. Se realiza la sesión Diseño Actual de la Justicia Laboral en el marco de los cuadros sindicales de la CROC. Como sabemos, el tema de inseguridad es algo que nos preocupa mucho a los ciudadanos. Por ello, la CROC se ha dado a la tarea de impartir conferencias a nivel nacional para prevenir la delincuencia y combatir el delito con la finalidad de encontrar alternativas que salvaguarden la integridad física y bienes de los trabajadores y sus familias. Este fin de semana se llevó a cabo la quinta conferencia ciudadana sobre prevención del delito, donde el exdirector de Gobierno y Políticas Públicas de Catepec, el profesor Fructuoso Gámez Castillo, reconoció que la desigualdad, pobreza, corrupción y falta de empleos bien remunerados son las principales causas de la inseguridad que se registra en esa entidad. Y yo, y yo me llamo Julio César Vanegas y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Muchos de los dirigentes, muchos de los que estamos aquí, tenemos miras en que el próximo año, a la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, es decir, llegando un nuevo gobernador, este tenga que tener mínimo el perfil que requiere el Estado de México. Lo que le es más grave al Estado es la seguridad. Puede ser que existan miles. Nosotros conocemos a uno que ya fue procurador en esta tierra y demostró que pudo reducir de 780 secuestros al año a 3 cuando dejó de ser procurador, que logró contener a las bandas, que metió a Mocha Orejas en la cárcel, que estuvo deshaciendo 490 bandas de secuestradores y que se llama Alfonso Navarrete Prida. En dicho evento la participación de los trabajadores fue fundamental, ya que hubo una retroalimentación donde se escuchó su voz, pensamiento y sugerencias, tratando, como siempre, de dar seguimiento de sus peticiones, como lo indica nuestro líder nacional, el senador Isaías González Cuevas. En dicho evento se habló sobre la importancia y los avances que ha tenido en los últimos años al respecto el secretario de Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida. Aquí, aquí en la capital del Estado, expresamos que sí, que sí hay un periódense capaz de poner orden, porque ya no queremos más lágrimas, porque ya no queremos más sufrimiento, cuando nuestros hijos son acertados, son violentados, porque ya no queremos que los malandrines se pasen de listos, quitándole a los trabajadores al momento de arrollar sus salarios. Y aquí, aquí en la capital del Estado, en el Estado de México, para apoyar y concientizar acerca de un tema de suma importancia, el pasado 22 de octubre se realizó nuestra sexta carrera y caminata familiar en el marco del Mes contra el Cáncer de Mama, esto en los viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad fueron partícipes de este gran evento, fomentando la salud, convivencia familiar y recreación. Recordemos que la salud es primero. En este evento estuvo presente el licenciado Jorge Arturo Trujillo, delegado del IMSS por la Ciudad de México en la Zona Sur. Por otra parte, en Veracruz se firmó un convenio entre la Universidad de las Naciones y la CROC, trabajando siempre a favor de la educación. Con este convenio se busca beneficiar a nuestros compañeros trabajadores y a sus familias para acceder a una educación de calidad e impulsando a los jóvenes a tener más posibilidades de crecimiento académico, intelectual, social, profesional y sobre todo humano. En la Escuela de Cuadros se impartió la sesión Diseño Actual de la Justicia Laboral. Como ponente nos acompañó la maestra Sara Morgan, presidenta de una junta especial de la Junta Federal. Los alumnos que asistieron a dicho curso son compañeros de la sección 5. Y bueno, estamos con el señor Eduardo Vázquez, por supuesto, siempre presente en estos grandes eventos y muchísima gente con toda la actitud apoyando esta gran causa. Sin duda alguna, estos son momentos de alegría, pero también momentos de mejora en la calidad de vida del trabajador y aquí estamos. Un evento muy importante para el IMSS, para la CROC y con un mensaje muy importante, el cáncer de mama, la autoexploración, la prevención para las mujeres. Sí, en el marco del convenio Prevenims-CROC hemos estado luchando para que la gente tome conciencia que debe cuidarse, que debe de explorarse. En el caso de las mujeres, es un realmente avance muy grande que tenemos porque ahora acuden a las clínicas a explorarse para ver que no haya sospechas de cáncer de mama o de cáncer cervicouterino. En este caso, la lucha contra el cáncer de mama está dando resultados positivos y a mí me da mucho gusto que la CROC ha estado muy atenta con la promoción de la información para todas las agremiadas. La verdad es que se trabaja todos los días del año con el tema de la salud, pero hoy es el gran día. Muchísimas gracias. Sí, felicidades y vamos a seguir trabajando en la prevención a la salud. Prevenims-CROC presente. Aquí los dejamos, miren nada más. Ya empezó el entrenamiento. ¡Vamos! ¡Humídate! ¡Bájale a las grasas, a la azúcar y a la sal! Radio TV CROC presentó